Nosotros te contábamos, creo que fue esta semana que lo contábamos, el caso de María Alejandra Abondanza. Una joven, una mujer, que salió a caminar por la cuadra de su casa en Campana, y hubo un hombre, ahí estás viendo a María Alejandra, con una hija muy chiquitita y toda una vida por delante, por supuesto, cuando salió a caminar, hizo pocos pasos, la agarró un vecino, la hizo entrar a la casa con alguna excusa, y adentro de la casa la asesinó. No solamente la asesinó, sino que además intentó prenderla a fuego. Ese femicida, que se llama Agustín Ciminelli, está detenido. Y como te mostrábamos esta semana lo que te decía recién, y quiero que lo veas acá, el asesino, adentro de la cárcel, tiene redes sociales, y en las redes sociales empieza a postear distintos mensajes. Mensajes como por ejemplo este, Gracias Señor por un día más de bendición, escribió hace algunas horas nada más, es el hombre que asesinó a María Alejandra Abondanza y la trató de prender fuego. Está agradeciendo por un día de bendición. Esto es ilegal, no pueden tener un celular para usar redes sociales, teóricamente es para educación que tienen que usar el celular, o para comunicarse con sus familiares. No para esto. Ponete un ratito en el lugar de la familia de María Alejandra, que ve esta situación, y por supuesto, se siente mal, como te sentiría vos, como nos sentiríamos cualquiera de nosotros. Elimínenme si no les gusta que publique. Sencillo, que Dios los bendiga a todos los que me maldicen. Y después deja mensajes de amor. Hagan sus vidas y no me jodan que estoy pagando mis males. Quiero saludar a Marcelo, que es la expareja de María Alejandra. Hola Marcelo, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? No, la pareja, la pareja. La pareja, la pareja, tenés razón, perdóname. Lamentablemente. Sí, la verdad es... ¿Cómo estás? Bien, bien. Bien, te pregunto qué sentís cuando... Porque la verdad que a todos nos indigna, ¿no? Digo que un femicida esté en la cárcel agradeciendo por los días que está pasando, escribiendo en redes sociales cuando no lo puede hacer, a todos nos indigna. Me imagino a vos, que eras la pareja que se asesinaron a tu compañera de vida. Sí, es insólito, es insólito. Esto nunca pasó. La verdad, el tipo ya tuvo problemas en el otro penal. Había malestar entre los propios internos, que no podían creer lo que existían. Estaban prácticamente en char. Pidió cambio de penal porque tenía miedo. Siempre estuvo... Resulta que por usar un celular lo cambian a otro penal y ahora está usando las redes más que yo, digamos. Estoy en la calle, estoy libre, vivo para trabajar y esas cosas. La verdad, tengo mucha bronca, agarra odio. Yo vengo haciendo un duelo hace tiempo y la verdad que... Te comento, estuve un mes sin redes. Cuando vuelvo a conectar, tengo miles de mensajes de chicas, amigas, otras no, que este tipo le mandaba mensajes, solicitó de invitada a un psicópata. Desde la cárcel. Desde la cárcel. Supuestamente estaba en busca del tipo, pero alguien le facilita un celular. La verdad, la justicia es impresentable. La verdad es impresentable porque... El tipo tiene que estar aislado porque tiene condena todavía. Y más de hecho aberrante. Los padres están... La víctima, el accidente... Una locura. El manual es psicópata, 100%. Y la verdad que... Está mucha bronca, generó mucho odio en la sociedad. Y la justicia está haciendo la plancha, ¿viste? Y se demora el juicio. Las pacientes para él y para los padres que fueron cómplices y hicieron el trabajo sucio, ¿no? La verdad que hay mucho odio, mucho odio y estamos con mucha bronca. Para lo cambiar, como es, que lo cambiaron de la cárcel. O sea, lo cambiaron de cárcel por usar el celular. Llega a otra nueva cárcel. Sigue utilizando el celular porque estos posteos son de hace muy poquito. O sea, efectivamente se burla no solamente de ustedes, que son la familia de la víctima, sino que además se burla del sistema penitenciario, de la justicia, de todo el mundo. Se burla del sistema penitenciario, se burla del juez, se burla de la fiscal, se burla del sistema penitenciario. En la 21, su puesto estaba aislado en un buzón. Con vícticas. Ahora se hace el religio que tiene miedo porque saca un juicio, se le termina prácticamente su vida, ¿no? Porque sabe que va a ser difícil. Y se echa un laburante de él, de servicio penitenciario. Porque alguien le da el teléfono. A lo que ha llegado este tipo y lo... A ver, repetime, por favor, porque lamentablemente tenemos mala señal, mala conexión. Pero repetime eso que dijiste de alguien, de un agente de servicio penitenciario. Porque él usa el celular desde la unidad 21, que no sé quién se lo facilita. Hizo echar a una persona, a una persona del personal de ahí de servicio penitenciario. No sé si era encargado de los pabellones, no sé, pero fue medio raro. Ah, pero igual. Y ahí lo cambiaron. Dejame que te diga, o sea, el hecho de que tenga celular adentro de la cárcel, ¿cómo lo consigue? Es lo más común del mundo. Si son los propios guardias los que se lo terminan vendiendo en definitiva. O si no, ¿cómo creen que todos los presos tienen un celular para poder utilizarlo? Hay uno que se lo dejaron entrar de manera oficial. Pero después, y ese se lo sacan, utilizan otro que lo compra por pocos pesos. ¿O cómo los entran en los celulares? Igual el tipo es un paria, no tiene un peso. Y lo que decimos nosotros que se lo dan a propósito, porque como no tiene dos dedos frente, se está hundiendo solo. Creo que se lo dan a propósito, porque supuestamente tiene aislado el tipo. Tiene que estar en buzos. Porque me han dicho de adentro que si él va a pabellón, digamos, a población, no dura dos días. Y entonces lo tienen que preservar para el juicio. Pero lo que es insólito, ¿cómo han llegado el celular? Y de ahora, de esta cárcel que es donde está, creo que es Sierra Chica, está aislado también, y está todo el tiempo en redes sociales. Todo el tiempo victimizándose. Típico de los Ratbears, ¿no? No, no, aparte Sierra Chica, una de las cárceles de máxima seguridad que tiene la provincia de Buenos Aires, es una cárcel. Que teóricamente debería estar bien vigilada, porque los peores asesinos, por lo menos de la provincia, terminan en Sierra Chica. Exactamente. Claro. Sí. La verdad que, no deja de sorprenderme, yo, vos sabés que tengo una postura un poco más flexible en torno a la posesión de teléfonos, creo que todo aquello que contribuya a que la gente esté tranquila, la población cartelaria esté, digamos, comunicada con la familia, siempre es bueno, digamos, que estas cosas ocurran, porque intramuros se busca, digamos, un poco la pacificación, como decíamos en estos días, y para evitar conflictos, y que los contactos, lo que pasa es que hay usos y hay abusos. Hay gente que los usa bien, y hay gente que se abusa y pagan muchas veces justo por pecadores, porque no todo el mundo hace este tipo de estupideces. No, 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 por supuesto, pero cuando vos terminás posteando, sí, dale, 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 Marce. Sí, no, yo ya está claro que no estoy en contra de que los presos pongan un celular, cuando ya ordenen a Liga, ya cumpliendo su pena, pero este chabón tiene que estar aislado, tiene que estar aislado porque todavía no recibió nada. No lo controlan, es increíble, nunca había algo igual, la verdad. Haciéndose la víctima todo el tiempo, después me mandaron otra captura de pantalla, todo esto lo mandamos a la fiscalía, todas las capturas. Que tenía miedo, que por qué lo iban a matar, ¿viste? No toma dimensión de lo que ha hecho este psicópata, es un psicópata. Sin dudas, sin dudas. Es un psicópata. Y sí, evidentemente, lo demuestra con las acciones, lo demostró con lo que hizo con María Alejandra, lo demuestra con lo que escribe en las redes sociales, y es súper entendible que ustedes estén afectados, cómo están afectadas todas las víctimas, que cuando abren la red social de la persona que amenazó, o que le hizo algo malo a un familiar, que lo vean posteando, la verdad es horrible. Marcelo, gracias. Dale. Bueno, a ustedes, esperemos que pronto esté el juicio, y esta lacra termine sus días, como tiene que terminar. Abrazo grande.